Shhh Miren eso chicos Desde que Tati se enteró la verdadera identidad del payaso Bigger No ha parado de ver los videos de Tik Tok de Juanchi Está totalmente concentrada y no ha dejado de verlos Que me parece se llega a enterar O mejor dicho le haría algo así Esta misteria así A ver se me suqueaba por la cuerda Si, porque ellos se besaron Tras de su payaso Bigger Si no lo recuerdan miren esto Oye Y se le notaron las intenciones de que no quería besar No quería Mira eso Y si vamos a hablar con Parce Si Estaban hablando por chat por el video Exacto Si Si Se estoy supiendo que acabamos de ver Esto es insólito increíble nunca antes visto y te vas a quedar así Por favor pueden decirme que acabaron de ver Pueden ser directos Pero por favor necesitamos que lo tomes con calma no te alteres Es algo de urgencia No es de urgencia pero si Entonces yo me voy porque necesito terminar unas cosas No Parce es algo pequeño Es algo pequeño pero de mucha urgencia Como así que algo pequeño y algo con urgencia No me vas a besar con ¿Se gustan ustedes? No Entonces ¿Tatis? ¿Qué pasa con Tatis? ¿Tatis? No por tus propios ojos si no lo sé Esta ría todavía la convocada Si por cierto estábamos ahí Estaba ahí la convocada Se enamoró Yo si sospechaba que a partir de ese beso Despertó sensaciones y emociones dentro de Tatis Eso es lo que quiero descubrir Lo besó con intenciones No fue obligada sino porque quiso Venga acompáñenme Chismosos Vamos Esto no se aquear así Voy a confirmar porque que tal ustedes me estén mintiendo Si Lo juro Mira Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Y Puerto Rico me lo regaló es como una canción que dice eso Vamos ¿Llegame el canterero? 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 ¿Qué estabas haciendo? Estoy acá mirando que ideas que me ocurrieron Para crear un video más apetito ¿Tú crees que recién nací o que me caí del cielo o qué? ¿Por qué? ¿Estabas viendo otra cosa? No me creas tonto. ¿Podemos hablar un momento, sí? Ah, es que soy un poco ocupada. ¿Estás ocupada qué? ¿Viendo Tik Tok? No, acabo. Vamos a ver, ¿qué estabas haciendo? Dime la verdad, no me creas tonto, ¿sí? Mira, aquí estoy acá, aquí estoy súper interesante para una serie súper interesante para mi hija. ¿Sí? ¿O es que estás súper interesada en algo? No, estoy mal. Yo no soy tonto, acabé de escuchar un Tik Tok, ¿sí? A mí no me mientas. Vamos a hablar. ¡Vamos a hablar, amor! Niña, no, hermano. Estaba mirando esto, mira, mira, mira ese perro, mira. Estabas viendo a un enanito. ¡Ah! ¡Ya! ¡Basta! Yo también me asusté, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar, ¿sí? ¿Qué? ¡Estoy celoso! ¿Pero de qué es el perro? No. Vamos a hablar. Ay, amor. Pero, ¿hablar de qué? Yo estoy ocupada. Pero para que lo necesitas. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque lo necesito, ¿sí? Yo no tengo que dar explicaciones. Pero aquí no te voy a dar mi celular. ¿Por qué? ¿Qué no? ¡Oye, mi celular! El celular es como los cubos. ¿Qué hacías viendo los videos de Cegarito, de Juanchi? ¿Cuándo yo? Sí, ¿cuándo yo? Pues está todo grabado, no me creas idiota, ¿sí? Ven. El celular es como los cubos. Es que, ¿qué estás escondiendo? No te prestan, son personales. Ah, sí. Si tu celular no te lo voy a dar. Sí, entonces también, ¿por qué te pones las cosas personales? Utilizas acceso medias. Sí, también. Sí, sí. Ah, entonces, peristame el celular que vamos a revisar. ¿O acaso qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? Bueno, me gusta que me revisen mis cosas para mi celular. Pero es que vamos a estar... Estoy esperando una llamada, ¿sí? Pues si te llamaron, contestamos los dos. ¿O es que a quién estás esperando que te llame? ¿Acaso a Juanchi? No. ¿Te gusta, Juanchi? ¿Qué? ¿Te estás cambiando por Juanchi? ¿Qué te pasa? ¿Te estás cambiando por Juanchi? ¿Te estás cambiando por Juanchi? ¿Te estás cambiando por Juanchi? ¿Es que tú crees que esto sea una situación para reírse? Esa es que... Entrégame el celular. Ay, no. Amor, ¿te gusta Juanchi? ¿Estás confundida? Sí, confundí. Te hizo un beso con él y ya te sientes confundida, ¿sí? Yo le doy un beso con él. O sea, ¿me vas a cambiar por el que lo conociste en una noche? ¿Yo? ¿Yo qué? Lo nuestro que llevamos ya casi como dos años de relación, Tatiana. Sí, va, va. ¿Me vas a cambiar por una enanita? Sí. ¿Mi familia qué va a decir? ¡Ja, ja! ¡Te cambiaron por él! No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, ese con su pisaña es para... No, 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 no. No, 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 no. ¡El celular! ¡Lero, lero, lero! ¡Lero, lero, lero! ¡Lero, lero, lero! ¿Ustedes también van a cambiar por ese? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lero! Dame mi celular. Vamos a revisar el TikTok y en general todo su teléfono, ¿no? Dame mi celular. ¿Y estos dos que hacen ahí? ¿Qué estás trabajando en Disney? A nosotros nos invito, ¿por? Estamos haciendo un video para que vean que eres... Me fuiste ya infiel una vez. Ya tengo cuernos de venado. Con el beso fue suficiente. Ahora, TikTok. Estás viendo los TikTok. Yo sé que todos ustedes saben que si yo hice eso para cualquier parte me lo pido. Jamás dije, date un beso. Solamente sigue la corriente. ¿Por eso? Pueden ver mis videos. Y si hay un momento donde le diga a Tatis que se dé un beso, pido perdón. Pero estoy 100% seguro que no. Entonces, vamos a revisar el TikTok. Vamos a entrar aquí en la búsqueda. Y miren, de primeras está Juanchi Pro. Y también de segundo, filtro que predice el futuro. Lo quería utilizar. Quiero un futuro con él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás buscando estar en el futuro con él? Por Dios. Vamos a Juanchi Pro. Y vamos a ver sus videos. Acá vamos a ver los comentarios. Y... ¿En dónde hay? Acá no veo un comentario. ¿Qué? Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Ah, miren, miren. Le encontré uno. Qué lindo. Y un corazón. ¿Esto qué es? Qué lindo. ¿Qué? Al de barba. O a Juanchi. Ahora tengo que desconfiar de todo. Vamos a ver otro comentario. ¡Ja, ja! Qué gracia... Pues ve, ve a la casa con él. Cásate. Mira, acá otro. Tú sí sabes. Súper. Tú sí que sabes. Súper. ¿Por qué estás cantando? ¿Sabes qué me duele aquí? Que te duele. Y pueden hacerlo desde ya. Pueden ir a todos mis videos. De YouTube. Y Tatiana no me comenta ni uno. Ni uno. Porque yo siempre sé de tus videos. Bueno, no, no, no. Y es que si tú miras los videos de Juanchis son súper graciosos. O me van a decir que no es gracioso. Ah, ¿y yo qué? ¿Qué te parezco? ¿No? Nosotros también somos graciosos. Pero... Todo el tiempo con ustedes. Y se los digo personalmente. ¿Qué cosa? Sigo buscando acá. Sigo buscando acá. Qué ritmo el de Juanchis. Y solo el de Juanchis. Cuando solamente está viendo a él. Y hay un, dos, tres personitas más ahí. ¿Estás celoso? Parse, cálmate. ¿Qué le dijeron a Parse? Está súper enojado. La verdad. Eres una mentirosa. Engañaste a Parse. Besaste un enano. Y ahora lo estás conquistando. No lo estoy conquistando. Solamente le comenté y ya. ¿Ahora qué? Si tú quieres estar con él. Pues vete de la casa. Sal con él. A ver. Que voy a elegir entre él o yo. No, en serio. No, en serio. Estoy hablando en serio. Ustedes ya vieron todos que Tatiana me está haciendo infiel. Todos a comentar que Tatiana es aquí una infiel. Infiel. Todo el mundo a comentar. ¡Ay, ya! ¡Rolando! ¡Infiel! 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 ¡Infiel!